Todos los días decimos lo mismo, pero es que cuando creíamos que no habíamos llegado, llegamos a el nivel de indignidad, y hay que decirlo ya, de absoluta estupidez, por parte de este gobierno traidor, es verdaderamente asombroso. Ahora resulta que hay un terrorismo de derechos humanos y otro que no es tan de derechos humanos. Esto es un invento, un caletre desportillado como el de Pumpido, que se lo cuenta a una persona absolutamente desvergonzada, en lo que se ha convertido, Feliz Bolaños, y entonces inventan que es que hay un terrorismo malo que es el que ataca no sé qué directiva. Bueno, esta mañana hemos comentado la directiva. El terrorismo se considera un atentado contra todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aquí no. Esto no lo saben ellos, porque Pumpido tampoco es un especialista en comunismo, pero en la memoria del comunismo yo lo cuento. Hay un momento en la historia del comunismo en la que el terrorismo, sobre todo el llamado comunismo vacuninista, que es una de las dos ramas, la otra es la marxista, utiliza el terrorismo sistemáticamente. Y de ahí viene el catecismo revolucionario, para otros catecismos comunistas, de Bakunin y Nechayev. Que es el personaje sobre el que hace Dostoyevsky, el que no lo haya leído que lo lea, porque además es una novela absolutamente magistral, Los demonios. Bien, esta ideología comunista considera que el terrorismo, en la medida en que hace avanzar el proceso histórico, pues es buena, y que por lo tanto colabora y mejora los derechos humanos de las minorías que finalmente los comunistas van a salvar. Es decir, esto que parece una sandez de Pompido y una, en fin, la clásica desvergonzonería o desvergonzonada de Bolaños, en realidad no es más que el terror totalitario del siglo XIX. Cuando le tiraban una bomba al paso de Alfonso XIII, la boda en la calle Mayor de Madrid, estaban favoreciendo los derechos humanos. Los derechos humanos de los humanos que se liberarían del capitalismo, de la burguesía, de la propiedad privada, de las libertades burguesas, es decir, de la civilización. Y esto es lo que hace esta modificación grotesca que los pone todavía en peor situación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es que me encantaría ver a Ayer Bolaños con la cara dura que ha hecho. Lo seguía con Luis Herrero, que como nació en una fiscalía, como todos nacieron en Belén, nuestro señor, bueno, y otros en un pueblo como yo, pues claro, se queda perplejo. Vamos a ver. Pero como que era totalmente constitucional y ahora la cambias por completo y ahora sí es plenamente constitucional. Además utilizan el adverbio plenamente. Pero no era plenamente constitucional castigar el terrorismo. Y ahora resulta que hay un terrorismo bueno. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es dar la lista de personas que tienen derecho a delinquir en España. Son 24 los que quieren amnistiar. 12 por la causa del tsunami y otros 12 por otros asuntos terroristas. Todo en Cataluña. No hay terrorismo en Cataluña. Que no hay terrorismo en Cataluña. Claro que hay terrorismo en Cataluña. Por supuesto que ha habido siempre, y además siempre ligado al de la ETA. Que le preguntan a la familia, viola y bulto, si no es terrorismo, ponerles una bomba en el pecho y hacerlos estallar. Este es. Etiqueta negra, le llama TV3. Es nacionalismo, etiqueta negra. Etiqueta negra del féretro. La gentuza asquerosa, que cobra millonadas, pero barbaridades. Es más cara la TV3, casi que la televisión espantosa. Que cuesta el doble que Antena 3 y Telecinco juntas. O sea que... Pero la cuestión de fondo es que estamos ante una ideología criminal que se justifica por el bien futuro. Que es exactamente lo que supone esto. O sea, los asesinos, por ejemplo, el asesino del zar Alejandro, que había emancipado a los siervos, que es el que más había hecho por la liberación real de los rusos, pues lo matan. ¿Por qué lo matan? Porque así aceleraban el proceso histórico.